Efectivamente, nosotros vamos a hablar ahora de un tema realmente muy importante. Lo hemos hablado hace dos días, particularmente porque ha sido el Día Mundial de la Voz. Ahora vamos a seguir ampliando y seguramente en los próximos programas también, porque es un tema realmente relevante. Nos visita la licenciada Sonia Belmonte, fonaudióloga, especialista en el tema de la voz. La saludamos ya. Licenciada, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no? El tema de la voz es realmente muy amplio. Así, a grandes rasgos, ¿cuáles son los cuidados que debe tener la gente en el tema de la voz? Como para no ir perdiendo la medida que avanzan los años. Bien, bueno, entendiendo que la voz es un instrumento de comunicación basal para el ser humano, tenemos que pensar en que no hay tips que hagan que cuidemos nuestra voz. Cada persona es única y tiene su voz que la identifica. Entonces, muchas veces nos negamos a dar una receta porque no la hay. Pero sí, existen algunos pautas de higiene vocal que están buenas a ver y que sí, vienen bien para todo el mundo, no solamente para aquellos que la utilizamos como medio de trabajo, sino para todo el mundo. Como son... Prácticamente todo el mundo lo utilizan. Es todo el mundo. Estamos hablando... Nosotros particularmente hacemos referencia de profesionales de la comunicación, bueno, los médicos, son odiólogos, docentes, pero todo el mundo usa la voz. Todo el mundo. Todo el mundo. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si una mamá no puede hablarle a su hijo? Claro. O sea, ¿cómo sería su comunicación? Entonces, hay que pensar que esto nos traspasa la actividad laboral. Va más allá. Los cuidados básicos que debemos tener con respecto a la higiene vocal es consumir mucho líquido, que el líquido no es cualquier líquido, sino también agua. O sea, lo que debemos consumir es agua, que es lo único que nos permite hidratarnos. Bien. Por otro lado, el vapor, el vapor común de la pava de la olla, ese vapor, aspirarlo. Ah, mirámoslo. Esa humidificación genera una hidratación a la mucosa de la cuerda. Entonces, nosotros debemos darle una hidratación tópica y sistémica. Por un lado tomando agua y por otro lado con vapor. Bien, bien. Eso es una actividad que es muy sencillo de hacer en casa. Lo tenemos a la mano de todo el mundo y que realmente da muy buenos resultados. Hay que tener cuidado en no automedicarse. Obviamente, no consumir cigarrillo, el exceso de cafeína, el mate. Lamentablemente, el mate es como la cafeína. No te digas, ¿el mate es malo? Bueno, el mate, a ver, no me animo a decir que es malo porque la verdad que todo el mundo toma mate y está buenísimo. Pero digamos, no le hace bien a la cuerda. No le hace bien a la cuerda si lo tomo desmedidamente. Es como el café. Bien. Un café en la mañana no pasa nada. Bien. El tema está cuando se repite durante la mañana se toman tres cafés. Claro. O el mate durante todo el día. Claro. Entonces. Que hay gente, hay mucha gente que vive tomando mate. Vive tomando mate. Entonces caemos en el error de que estoy tomando agua y no, no me estoy hidratando. Bien. El mate es un deshidratante. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si sé que voy a tomar mate, tengo mi botellita de agua siempre para tomar. Bien. Por ahí, el exceso de lácteos, yo les cuento a las docentes, a mis pacientes docentes, que a veces tienen doble turno. Y entre un turno y otro, la forma de alimentarse es a través de un yogur, quesos, cosas un poco más rápidas. Bueno, el lácteo tomado a alta escala también es un deshidratante. Entonces hay que tratar de elegir determinados alimentos que no me generen esta sequedad de la mucosa. ¿Qué afecta la voz? ¿Por qué se embroma y se perjudica la voz? La voz se perjudica cuando hay un uso inadecuado y hay un abuso vocal. Son dos extremos. Donde yo utilizo la voz como me sale y a veces los tiempos de trabajo o el tiempo de exposición es alto. Sí. Y no estoy entrenada y mi sistema fonador está lábil, está muy débil. Entonces le estoy dando un trabajo abusivo. Por lo tanto, tarde o temprano voy a caer en una patología vocal. Y el mal uso vocal es justamente porque no lo sé usar. Y esto lo hemos charlado en otras oportunidades, que es una gran falencia del Estado. O sea, yo no puedo creer que todavía los grandes usuarios de la voz, como son los docentes, no tengan una formación real durante toda su carrera formativa como docente, formarse personalmente. Y son uno de los más perjudicados en el tema de la voz. Yo te diría que el 80% de las licencias del Estado son por problemas de voz. Claro. Entonces, que nos cuesta muy caro a todos. Porque es mucho más caro rehabilitar que diagnosticar y darle una rehabilitación. Cuando uno habla de disfonía y de afonía, ¿qué es cada uno y cuál es la diferencia? Bueno, concretamente la afonía es la pérdida completa y total de la voz. Es cuando no tenemos sonido. Hago la articulación y no me sale ningún tipo de vibración cordal. Muy rara vez estamos con una afonía. Siempre tenemos disfonías que tienen distintos grados. Que pueden ir de lo más leve, con un escape de aire, un soplo, una ronquera, cuando ya escucho ruidos en la voz, donde ya no es una voz pura, sino un doble generador de sonido entre las dos cuerdas. Y ya cuando llegamos a una disfonía mayor. Pero la afonía es cuando hay una pérdida completa de la voz y en muy pocos casos, en los casos excepcionales de una parálisis cordal bilateral, donde no logramos que haya ningún tipo de movimiento de las cuerdas. Muchos afonías vienen de un estado emocional importante, psicógeno, entonces hay que tratarlo desde otro lado. Pero generalmente y lo más común de atender son las disfonías. Lo más complicado pueden ser los pólipos en las cuerdas vocales, que eso hace que haya un silencio de voz durante un tiempo importante. Mirá, volvemos a lo mismo. Sabemos que no hay patologías, sino hay personas que tienen patologías. Que eso hay que entenderlo así. Entonces, pensar en un pólipo, podemos tener un pólipo que el paciente lo puede llevar y que necesita una rehabilitación. Generalmente son quirúrgicos. Tenemos casos más complejos. También tenemos casos como de quistes cordal, intracordal, que esa patología generalmente tiene que ir a una cirugía y después a una rehabilitación. Los nódulos cordales son muy comunes porque la causa esencial del nódulo es mal uso y abuso vocal. Entonces, tarde o temprano empiezo a lesionar la cuerda generando nódulos cordales. Bien. Yo trato siempre de que el paciente no sea intervenido quirúrgicamente en las cuerdas. Porque es tan delicada la cuerda que cuando tocamos la cuerda corremos riesgos. Claro. A veces sabemos que es una cirugía menor, pero corremos riesgos como cualquier cirugía. Por lo tanto, siempre es importante hacer una rehabilitación previa. Los éxitos de rehabilitación tienen que ver la instancia con que se instala una rehabilitación. Si es previa una cirugía, después se hace la cirugía y después se termina la rehabilitación, quedan perfectas las patologías cordales. ¿Y cuál es el problema más recurrente por el cual concurre la gente a la fonaudióloga, por ejemplo? Mirá, el común denominador es la fatiga vocal. Bien. Es caer con una fatiga, con un cansancio en el acto fonatorio que se provoca después de una actividad laboral generalmente. Entonces, las referencias que tenemos es, salgo de trabajar y lo único que quiero es callarme. Claro. Siento sequedad, rasposidad, sensación de cuerpo extraño, el carraspeo permanente, permanente sin una causa aparente. Esto de la necesidad de descansar vocalmente también, eso es como el síntoma más frecuente en aquellos que hacen un abuso vocal. Un abuso como, por ejemplo, los docentes. Porque en los últimos tiempos se ha visto muchos docentes usar ese tipo de parlantes dando clase, parlantitos. Sí, tal cual. Eso es para ayudarlos, ¿no? Yo estoy totalmente a favor. En una época tratábamos de que no, porque sabemos que un aparato que está entre medio del locutor y el interlocutor, y bueno, es todo complejo. Pero también hay que entender de que hay que preservar la salud del docente. Entonces, si existen herramientas que nos puedan ayudar a que el docente tenga menos esfuerzo vocal, y bueno, hay que utilizarlo. Entonces, yo estoy a favor del uso de micrófonos en el aula, cuando el aula es importante, cuando tenemos 30 alumnos en una sala, donde cualquiera de nosotros que no recibe formación y entrenamiento va a quedarse difónico. Entonces, por lo menos, usar el micrófono es una buena alternativa. ¿Y la gente es consciente del cuidado de la voz? ¿Se cuida la voz la gente? Mira, yo llevo muchos años, y vos me conocés, llevo muchos años luchando por este mes del Día Mundial de la Voz, pero para generar la conciencia del respeto por la salud vocal. Entonces, hemos logrado un montón, hemos avanzado durante todos estos años un montón con respecto a la profilaxis vocal. Yo creo que ahí cada vez somos más los que estamos atentos a los cuidados de la voz, pero falta. Todavía hay un camino que nos falta recorrer, y creo que cada uno, en el rol que nos toque estar, somos partícipes de esta problemática que nos atañe a muchos de los que trabajamos con la voz. Licenciada, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias. Seguramente va a ser la primera de varias charlas que vamos a tener, porque la gente tiene que ser consciente de que la voz es algo fundamental y tiene que cuidarse sí o sí. Totalmente, totalmente. Así que te vamos a tener en los próximos días. Muchas gracias. Perfecto, los esperamos. Si tienen alguna duda o quieren hacerse los estudios de control cómo está la laringe, jueves y viernes de todo el mes de abril en el Hospital Marcial Quiroga, vamos a estar haciendo estudios fibroscópicos gratuitos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Sonia Belmonte, fonodióloga especialista en el cuidado de la voz.